Bueno, el día de hoy platicaremos un poquito sobre lo que es la psicosis, ¿sí? Y ya que ya visualizamos la semana pasada las generalidades del MHB app, leyeron sobre cómo se utiliza el manual en términos generales, este es un poquito más complejo, por lo cual pues decidí pregrabarles la clase y vamos a ver algunas cuestiones de generalidades y cuestiones que son importantes. Y repasar algunas cosas que me interesa que sean muy pendientes respecto al manual. Importante acá, ¿qué se sentirá vivir con psicosis? Me gustaría que ustedes en su mente, pues no estamos en vivo, pero me gustaría que pensaran, ¿verdad? ¿Qué es psicosis para empezar? ¿Qué es esto de psicosis? Psicosis es pues una pérdida de la realidad. Básicamente lo que vamos a encontrar en una persona psicótica no es cómo se utiliza coloquialmente, ¿verdad? Que es alguien que es malo o asesino para nada. Psicosis es un sinónimo de locura, ¿sí? Hay alucinaciones que son trastornos del ascenso a percepción, ¿sí? Y vamos a encontrar delirios, ¿sí? Que son trastornos del pensamiento. ¿Se acuerdan de nuestro examen mental? Ok. Entonces, ¿qué se sentirá vivir con psicosis? Piénsenlo ustedes, ¿sí? ¿Será agradable? ¿Será desagradable? ¿Cómo será para la familia? Entonces, ¿qué cree la población en general? Nombres coloquiales para la psicosis, ya les dije uno. Locura. Otras personas piensan que es una posesión. Otras personas piensan que es una maldición o brujería, ¿verdad? ¿Cómo se trata a los individuos que viven con psicosis en la familia, ¿sí? En la comunidad. Los rechazan, son estigmatizados. ¿Y a dónde pueden los individuos con psicosis y familiares conseguir ayuda? Pues en Guatemala pueden conseguirlo, pues, con especialistas de la salud mental, ¿verdad? Pero a nivel público, como ya les mencioné, ¿verdad? Hay unidades psiquiátricas en los hospitales generales. Está el Federico Mora. Y, pues, también la idea es que no tengan las personas que recurrir con un cuadro psicótico a un hospital de tercer nivel, sino que se trate a nivel de la comunidad, ¿sí? Y que hubieran medicamentos disponibles para el tratamiento de estas enfermedades. Entonces, vamos a ver que el psicosis es el módulo azul. Si vieron el módulo anterior, el de depresión, era el módulo de color rosado, ¿sí? Y vamos a ver que la psicosis va a manejar dos trastornos de la salud mental. La psicosis como tal, por sí sola, que vamos a hablar de esquizofrenia, y los trastornos bipolares, que son trastornos del ánimo, en el que el paciente pasa periodos prolongados de depresión y periodos prolongados de manía, que es lo contrario a la depresión. Es decir, estados eufóricos exaltados. En ambos cuadros, el paciente puede venir y alucinar y delirar. Tanto el esquizofrénico como el bipolar, tanto en el cuadro de depresión como manía, el paciente puede tener alucinaciones y delirios. Las personas con psicosis o algún trastorno bipolar corren alto riesgo de estar expuestos a ser estigmatizados, discriminación, violación de sus derechos y de vivir con dignidad. ¿Por qué? Porque se les rechaza, ¿verdad? Cuando una persona con estos cuadros puede tener un tratamiento y llevar una vida digna como cualquier otra persona. Entonces, vamos a tener distorsión del pensamiento, ¿sí? Es decir, delirios. Vamos a tener distorsión de la percepción, es decir, alucinaciones, y perturbación emocional y de los comportamientos. Es decir, estas personas van a tener una emocionalidad diferente. Además, se pueden detectar síntomas como alucinaciones, como les mencioné, escuchar voces, ver cosas que no existen, estados delirantes como creencias falsas, anormalidades graves de la conducta, es decir, comportamiento desorganizado. Es decir, estas personas pueden venir y empezar a acumular cosas, guardar basura, conductas que son muy extrañas, alteraciones en las emociones, ¿sí? Y en el trastorno bipolar se va a caracterizar por episodios en el que el ánimo y la actividad de la persona están significativamente alterados, ya sea en depresión o en manía. En algunas ocasiones consiste una elevación del estado de ánimo o energía, como les decía, manía, o caída del estado de ánimo, depresión. Generalmente la recuperación entre cada episodio es completa, a diferencia de la esquizofrenia, ¿sí? Cuando la psicosis es dada por estados bipolares, cuando el paciente no tiene un estado, no tiene un episodio depresivo ni maníaco, no se psicotiza, ¿sí? Entonces la psicosis generalmente debuta entre los 15 a 29 años de edad, es decir, el paciente debuta joven. Hay tres cuadros posibles, que la persona se recupere parcialmente de los síntomas, que se recupere pero tenga una recaída, o que continúe por un periodo prolongado. En el trastorno efectivo bipolar, más o menos también 15 a 29 años, los cambios de ánimo pueden variar de persona a persona y pueden haber un par de episodios en la vida, muchos episodios, solo episodios maníacos o más episodios depresivos que maníacos. ¿Qué impacto hay desde la psicosis? Pues a nivel del individuo, en las relaciones interpersonales, experiencias negativas de los síntomas etimoizantes, pérdida del empleo, consecuencias financieras, estigma, discriminación. Esto es individual, es decir, solo para el paciente. Impacto a nivel de la familia, costos médicos, porque pues estos pacientes son más preponderantes a enfermarse de otras cosas también, aparte de su enfermedad psiquiátrica de base. Tiempo de energía cuidando a la persona, ¿sí? Esta carga del cuidado recae en la familia y también la familia pues tiene que trabajar también, ¿verdad? Y estrés emocional. A nivel de la sociedad, pérdida de fuente laboral. Ya vimos que son personas que se enferman más o menos entre 15 y 29 años, entonces es la edad en que, pues a los 15 no, ¿verdad? Pero más adelante, 18 años, pues ya es la edad en que las personas pueden ya iniciar a trabajar. Intervenciones médicas costosas, hospitalizaciones largas que son innecesarias, violaciones de los derechos humanos, ¿sí? Las personas pueden ser confinadas o encadenadas, eso es una violación a los derechos humanos. Pueden ser golpeadas como castigo, tratamiento, producir que hagan ayunos prolongados, que pasen velas prolongadas para curarse por creencias e ignorancia, ¿sí? Pueden recibir tratamientos que no son efectivos y peligrosos como desconocimiento de las causas de la psicosis, ¿sí? Es decir, poner a ayunar a una persona porque está psicótica, porque la va a curar, se le va a curar de un espíritu maligno, es pura ignorancia y desconocimiento. A nivel global, 21 millones de personas, más hombres que mujeres, padecen psicosis, 12 hombres y 9 millones, es de inicio temprano, ¿sí? Se da entre 15 y 29 años, tienen el chance de 2.5 veces mayor de morir tempranamente por afecciones físicas como enfermedades cardiovasculares, metabólicas e infecciosas, ¿sí? Entonces, no solo es venir y tener el cuadro psicótico, sino también lo crónico que esto pueda dar. Es importante tratarla en centros no especializados, ¿sí? Como les mencionaba, muy, muy importante, que podamos tratar al paciente con psicosis dentro de su comunidad. Entonces, de esto ya lo hemos platicado en múltiples ocasiones. ¿Cuál es la diferencia entre alucinaciones y delirios? Recuerden que la alucinación es un trastorno del ascenso-percepción y los delirios son un trastorno del pensamiento, ¿sí? Entonces, la alucinación, yo voy a tener percepciones que no son reales a través de mis oídos, de mis ojos, de mi nariz, de mi boca, de mi tacto, y los delirios van a ser pensamientos falsos, no compartidos por mi cultura, que son irreductibles, recuerden, ¿sí? Por más que le muestre al paciente que eso no es real, el paciente lo cree, ¿sí? ¿Y cómo impacta esto en la vida de la persona? Pregúntenselo ustedes. Entonces, brevemente, recuerden, ¿sí? El MHGAP siempre, siempre se va a basar en tres modalidades. La evaluación, que es el primer paso, es decir, la entrevista inicial que yo hago con el paciente y ahí decido cómo voy a venir y voy a descartar si tiene o no tiene esto. Ya cuando encontré si tiene o no tiene esto, lo voy a manejar, ¿sí? Manejar es qué voy a hacer, qué medidas voy a tomar, si voy a hacer una intervención psicosocial, si voy a dejar algún medicamento y luego le doy un seguimiento, ¿sí? Me interesa mucho que sepan cómo son estos simbolitos, ¿sí? El símbolo de evaluación, el símbolo de manejo, cuál es el símbolo de intervención psicosocial, el símbolo de intervenciones farmacológicas, ¿sí? Para que ustedes conozcan a nivel del manual para qué sirve cada símbolo y lo puedan ubicar y manejar el manual de una mejor manera. Entonces, en la evaluación nosotros vamos a investigar otras explicaciones, ¿sí? Porque la psicosis no da nada más porque yo tengo esquizofrenia o bipolaridad. Me puede dar por un trastorno hormonal, me puede dar por un desbalance hidroelectrolítico, me puede dar por una encefalopatía. Entonces, antes debo descartar eso, ¿sí? Entonces, descartar si el paciente tiene una causa de base. Aquí cuando ponen delirio, ¿sí? Deseo aclarar. Aquí se refieren a una condición que se llama delirium, ¿sí? Aquí lo están poniendo de una manera indistinta con los delirios que son un trastorno del pensamiento, pero si ustedes vieran el manual en inglés, ¿sí? Si está puesto delirium. Delirium es un trastorno de base como una causa electrolítica, metabólica, que produce que el paciente tenga cambios en su conducta, alucine y delirie, pero es porque, como por ejemplo en una tormenta tiroidea o una encefalopatía amoniacal, ¿verdad? El paciente va a tener la misma sintomatología, pero es dado por una causa de base. Yo corrijo este hipertiroidismo o corrijo este desbalance hidroelectrolítico y el paciente se le quita la psicosis, ¿sí? Entonces eso era, ¿sí? Debemos descartar esas causas bases. Que no esté utilizando sustancias, ¿verdad? Porque si utilizó un alucinógeno, obviamente eso también lo va a poner en un estado psicótico, lo deja de consumir y el paciente debiera, en teoría, de regresar a su estado normal. Investigar si existen otros trastornos MNS, ¿sí? Recuerden, trastornos mentales, neurológicos o abuso de sustancias pertinentes. Determinarse episodios maníacos agudos, siempre en la evaluación, y evaluar la posibilidad de que la persona sufra de psicosis. ¿Cómo lo vamos a manejar? Van a haber tres protocolos. Depende si es psicótico, si es trastorno bipolar y un episodio maníaco, ¿sí? Porque si es en depresión, se van al módulo de depresión. Si es psicosis como tal y si hay un grupo especializado de población, es decir, mujeres en edad fértil que pueden estar embarazadas o dando lactancia, adolescentes o adultos mayores. Esos son los tres grupos de poblaciones especiales, ¿sí? Mujeres embarazadas, en edad fértil o dando lactancia, niños y adolescentes y adultos mayores. ¿Qué intervenciones psicosociales voy a hacer yo? Es decir, a nivel de la comunidad que puedo hacer, en dónde puedo incluir a la persona para que continúe su funcionamiento adecuado y hay intervenciones farmacológicas que seguramente siempre van a tener que hacerse si un paciente sí tiene un cuadro psicótico por psicosis pura como esquizofrenia o bipolaridad. En psicosis, pues se inicia una medicación de antipsicóticos y en manía se utilizan medicaciones estabilizadoras del ánimo y se pueden utilizar antipsicóticos también. No se deben utilizar los antidepresivos jamás en pacientes que tienen psicosis por bipolaridad porque el paciente no es una, no es la depresión que esté teniendo si es bipolar no puede convertirse en una manía por dar antidepresivos, ¿sí? Entonces, en un paciente bipolar los antidepresivos no se dan, ¿sí? Y un paciente bipolar no lo manejen en el primer nivel, ¿sí? Esto sí no. Esto sí refiéranlo para tratamiento especializado y luego ¿qué seguimiento le van a dar? Es decir, no solo se da el medicamento y adiós, sino tenemos que seguir a este paciente. ¿Qué factores van a afectar a la comunicación con un paciente psicótico? Pues va a tener pensamientos que están desorganizados, poco claros, no le van a entender y el paciente puede compartir creencias que son bizarras o extrañas para ustedes, puede que no quiera hablar porque esté paranoide, como van a verlo más adelante en los videos de evaluación y seguimiento de MHGAP de paciente psicótico. El paciente puede que no haga contacto visual, recuérdense que esto hace difícil la comunicación. La persona puede que no necesite, piense que no necesita atención médica y comúnmente la familia es quien va a reportar el problema, como van a verlo en el video, ¿sí? No la persona. La persona puede sentirse incómoda y todo, pero probablemente va a percibir que lo que le está sucediendo es real. ¿Cómo nos afectaría cada uno de estos en la entrevista? Piénsenlo ustedes. Y acá pueden ver ustedes que de todas maneras les voy a poner estos videos, el video de evaluación dentro de su plataforma. Entonces, en la evaluación ¿qué hacemos? Buscamos manifestaciones de psicosis. Hay cambios pronunciados en la conducta relacionados al trabajo, a la escuela, comportamiento agitado, agresivo, pudiera haber, ¿sí? Pero no confundan psicosis con agresividad, no necesariamente. Sucede cuando los pacientes los encadenan o se sienten amenazados. Creencias falsas fijas o delirios, aquí sí. Puede oír voces o ver cosas que no existen, alucinaciones y no se da cuenta que tiene un problema de salud mental, ¿sí? Es decir, mal insight, ¿se acuerdan? Lo primero que tenemos que hacer en la evaluación es buscar otras explicaciones. Ya les mencionaba yo, si hay otros trastornos físicos. Aquí ve donde dice delirio, nuevamente se refiere a delirium, ¿sí? Búsquenlo y léanlo. ¿Qué pueden ser? Ejemplos, también infecciones, neuroinfecciones, sobre todo, malaria cerebral, deshidratación, anomalías metabólicas, hipoglucemia, hiponatremia, efectos secundarios de una medicación, los esteroides, por ejemplo, producen psicosis. Si sí es eso, compongan eso. Si no, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a evaluar si se trata de una demencia, que es un trastorno del adulto mayor. Si hay una depresión, si hay una intoxicación o obstinencia o consumo de alcohol y drogas. Sí, sí, pues debemos de tratar. Si es depresión, nos vamos al módulo de depresión. Si es abuso de sustancias, nos vamos al módulo de abuso de sustancias. ¿Sí? Si no, entonces, lo segundo que debemos hacer es descartar un episodio maníaco. ¿Cómo se descarta eso? Debemos ver en el paciente que hay un estado de ánimo elevado o irritable. ¿Sí? Este estado de ánimo elevado o irritable debe permanecer en la persona por una semana. ¿Sí? No como se dice generalmente que alguien, porque cambia de su estado de ánimo en el mismo día varias veces es bipolar. No, la bipolaridad no es así. La bipolaridad es episodica. El estado de ánimo elevado o exaltado dura de una semana a más días. ¿Sí? Constante. Y luego puede cambiar a una depresión que debe durar dos semanas, como ya lo vieron en el módulo de depresión. ¿Sí? Entonces, esto es episodico, dura bastante tiempo, no es en el mismo día. ¿Sí? Alguien que cambia de ánimo en el mismo día, es porque tiene una personalidad difícil. ¿Sí? Disminución de la necesidad del sueño. Es decir, la persona no necesita dormir. No me confundan con insomnio, no es lo mismo. Disminución de la necesidad del sueño es que yo duermo un par de horas y me siento nítido. Pero esto es malo para mi salud porque hay muerte neuronal por no dormir. ¿Sí? Aunque yo me sienta bien. Hay aumento de la actividad, pérdida de inhibiciones sociales, no puedo que yo no siga las normas o grite o hable de una manera que no es adecuada en un ambiente donde debiera contenerme. Indiscreciones sexuales, el paciente se hipersexualiza, comportamientos impulsivos o temerarios, gastar dinero de una manera compulsiva, incremento en, digamos, al manejar, incremento en incurrir en exceso de velocidad, distracción con facilidad y aumento injustificado de la autoestima. Es decir, yo me siento grandioso. Yo voy a venir y decir que soy la gran cosa, que tengo mucho dinero, que soy alguien poderoso. Si sí es esto, entonces sospechar de un trastorno bipolar. Si no, bueno, y ojo acá, si hay riesgo, siempre, siempre evaluar, ¿verdad?, el riesgo de suicidio en todos los trastornos mentales, neurológicos y de abuso de sustancias, evaluar si hay riesgo de que el paciente tenga alguna ideación suicida. Recuerden que con técnicas efectivas de comunicación ustedes pueden entrevistar al paciente. Si hay suicidio, entonces vayan al módulo de suicidio, que ya lo vamos a ver más adelante. Si era, si había manía, pues lo tratamos según el protocolo para manía. Si no, entonces vamos a averiguar si el paciente sufre de psicosis pura, como en el caso de esquizofrenia. Entonces vemos si hay delirios, alucinaciones y si hay desorganización en la conducta. Si no, probablemente es que no sea eso, si no hay nada de estas cosas. Si sí, pues sospechamos de psicosis y nos vamos al protocolo 2. De nuevo, siempre evaluar el riesgo inminente de suicidio. Solo les voy a adelantar que quiere decir esto del riesgo inminente de suicidio. Quiere decir que una persona está en mucho riesgo de morir por suicidio. ¿Y cómo averiguamos esto? A toda persona mayor de 10 años, como ya les dije en el curso pasado, vamos a averiguar si ha tenido intentos suicidas en el último año o ideación suicida en los últimos 3 meses. Es decir, pensamientos respecto a perder la vida. Eso es riesgo inminente. Vamos a encontrar que en el MHGAP siempre va a haber una manita que va a tener 5 puntos que va a variar dependiendo de qué trastorno estamos. El primer del pulgar habla sobre la psicoeducación. ¿Qué es eso? Explicar al paciente. Recuerden que la información es poder. Entonces le explicamos al paciente qué es lo que le está pasando. Tal vez él en el estado psicótico agudo no nos va a poner atención pero le explicamos a la familia. Esto es una enfermedad, no es una maldición, no es brujería. Vamos a tratarlo. No hay que sacarlo de la comunidad, no hay que hospitalizarlo. Si el paciente no lo amerita, pues si no está en riesgo la vida del paciente o de alguien más, le vamos a dar un tratamiento. Reducir el estrés por medio de estas medidas, promover que sigan sus actividades diarias, asegurar la seguridad de la comunidad y fármacos. Es la última medida. Entonces el manejo, miren el símbolo de manejo. Vamos a utilizar para el protocolo 1 si encontramos que el paciente está exaltado, hay estado de ánimo elevado, disminución de la necesidad del sueño. Pues si coeducamos, explicamos que es una enfermedad que tiene tratamiento, vamos a hacer alguna intervención farmacológica, ya dijimos que con estabilizadores del ánimo y tal vez con antipsicóticos, nunca antidepresivos, ¿sí? Y vamos a utilizar los estabilizadores del ánimo, el litio, es el tratamiento de elección. No les voy a preguntar dosis, no se preocupen, no han visto pharma. Valproato es otro y carbamazepina es otro. Promover el funcionamiento, garantizar la seguridad de la persona, efectuar un seguimiento periódico, es decir, este paciente debe seguir siendo visto en citas próximas. Si no es bipolar el paciente, es decir, no hay manía, pues es seguramente una psicosis pura. Ya descartadas otras causas, ¿verdad? Psicoeducar, empezar una medicación antipsicótica, ¿sí? Promover el funcionamiento diario también, no tenemos que venir y sacar al paciente de la comunidad va a decir, mire, ya no vaya a trabajar porque está teniendo pensamientos que no son, ¿sí? Sí puede funcionar. Sedimiento periódico y apoyar a la rehabilitación. Vamos a ver el video de manejo, lo pueden ver ustedes en su plataforma, yo se los voy a subir y necesito que reflexionen sobre esto. ¿Cómo se explicaron las opciones que hay para psicosis? ¿Se hizo bien? ¿No se hizo bien? ¿Se explicaron los riesgos y beneficios de la medicación o no? ¿Y se explicaron los beneficios de las intervenciones psicosociales? ¿Sí o no? Grupos especiales de población. Las mujeres embarazadas y dando lactancia, pues siempre tener mucho ojo en qué clase de fármaco se le va a dar porque hay unos que son seguros y otros no son seguros en embarazo o para el lactante. En adolescentes se puede recetar la risperidona que es un antipsicótico de segunda generación que se puede utilizar pero aquí sí consultar especialistas, ¿sí? Porque estamos hablando de adolescentes y niños. Adulto mayor, dar dosis menores. ¿De acuerdo? ¿Qué intervenciones psicosociales? Psicoeducar, ¿sí? No culpemos a la familia de lo que está pasando, ¿sí? Si no llevaron al paciente, el paciente está enfermo hace un año y lo llevaron hasta ahorita, pues bueno, generalmente la gente vive muy lejos, no sabe qué está pasando, no sabe que se puede pedir ayuda, mucha ignorancia, mucha falta de educación, entonces mucho ojo con eso, ¿sí? Evitar que se prive el sueño del paciente, evitar que la gente llegue a la casa a orar por él en voz muy alta porque esto le va a hacer daño. Está bien que la familia tenga su religión y lo que sea y todo el mundo tiene el derecho a hacerlo, pero en estos pacientes venir y llegar y rezar alrededor de él o orar alrededor de él recio y no dejarlo dormir le aumenta el estrés y le hace daño, ¿sí? Si quieren orar por él, está bien, pero en otro cuarto y calladitos, ¿sí? Reducir el estrés, ¿sí? Promover el funcionamiento de actividades diarias y consejos generales para los cuidadores, no tratar de convencer a la persona de que sus creencias son falsas, es decir, no confrontar a la persona, mire eso que está diciendo es mentira, no va a servir de nada, ¿sí? Evitar ser crítico y hostil porque el paciente puede sentirse amenazado porque puede haber paranoia, ¿sí? Permitir que el paciente se mueva libremente, ¿sí? Evitar restringirlo, garantizar su seguridad básica y de las de las otras personas también, ¿sí? Y en general, es mejor que la persona viva con su familia, con miembros de la comunidad, en su entorno propicio y propio, fuera del entorno hospitalario. Entonces, ¿cuándo iniciamos la medicación? ¿Se debe iniciar rápido o después? Rápido, ¿sí? En dosis altas o dosis bajas. La dosis más baja posible, ¿sí? La vía de administración preferible, ¿inyectar al paciente o se lo damos vía oral? Vía oral. Lo menos invasivo es lo mejor. El paciente siempre va a interpretar que la intervención más agresiva, perdón, la intervención más invasiva va a tomar, lo puede tomar como una cuestión hostil. ¿Varios o un medicamento? Menos, ¿sí? Si hay que combinar, pues combinamos, como en el caso de la bipolaridad. ¿Qué fármacos podemos utilizar? ¿Sí? En la psicosis debemos recetar sistemáticamente antipsicóticos, ¿sí? Comenzar con una medicación antipsicótica de inmediato, recetar solo un antipsicótico a la vez, probar si la medicación está funcionando normalmente al menos 4 a 6 semanas, al menos de 4 a 6 semanas, ¿sí? No quiere decir que porque no funcionó en un día no sirvió la medicación. Eso no es así. Estos medicamentos hay que darles tiempo para funcionar. ¿Qué? En episodio maníaco vamos a utilizar combinaciones. Aquí vemos estabilizadores del ánimo, litio, valproato, carbamazepina, ¿sí? Y los antipsicóticos, aloperidol, que es de primera generación, y risperidona, que es de segunda generación. En poblaciones especiales como niños y adulto mayor, el aloperidol no. El aloperidol no está autorizado en niños y en adulto mayor es muy neurotóxico. Aquí tenemos medicamentos antipsicóticos, aloperidol, risperidona, clorpromatina. Podrían ser medicamentos que vamos a encontrar en los servicios que ustedes puedan rotar en algún momento. Los antipsicóticos pueden producir algunos efectos secundarios como parkinsonismo, que esto es cialorrea, marcha lenta y temblor. Esto lo podemos reducir con medicamentos como el viperideno, que es un anticolinérgico. Y estabilizadores del ánimo, tenemos al litio, al valprogatozóico y carbamazepina, que básicamente lo que hacen es estabilizar a la neurona. El valprogatozóico y la carbamazepina son anticonvulsivantes, pero estabilizan el ánimo. Recuerden, nunca antidepresivos en pacientes bipolares. Ojo con estos medicamentos, el litio, el valprogato y la carbamazepina. En mujeres embarazadas no se deben de dar, evite usarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son medicamentos que pueden producir defectos en el feto. Aquí pueden ustedes ver qué hacer con efectos secundarios, pero para este momento no me interesa que manejen tanta la farmacología. Leanlos y leanlos despacio. ¿Qué pasa si tenemos un paciente con comportamiento agitado o agresivo? Primero, pues lo evaluamos y debemos determinar otras causas, ver su glicemia, sus signos vitales, si nos lo permite. Si el paciente está muy agresivo, evitar. Descartar otras causas físicas, desartar consumo de alcohol y drogas, ¿sí? Comunicarnos de una manera segura y firme, pero primero, primero, la seguridad de ustedes y la de su paciente también, pero si el paciente está muy, muy agresivo, cuídense ustedes, cuídense a su equipo. Manténgase tranquilo, el tono de voz tranquilo, pero firme, ¿sí? Haga, participe a los cuidadores. En algunas ocasiones sirven, otras no. A veces el paciente, como en el caso del video que van a ver más adelante, el paciente tiene una cuestión paranoide con un miembro de su familia, entonces a veces es mejor retirar al familiar. En otras ocasiones ayuda a tenerlo. Y siempre, siempre nosotros vamos a tener tres tipos de contenciones. La primera es la contención oral, es decir, vamos a tratar de calmar al paciente hablándole, explicándole qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer. Recuérdense que si a uno no le explican qué es lo que está pasando, uno no lo va a incorporar a su forma de vida. Es como, es como que si yo les dijera a ustedes, este curso no les va a servir para nada en sus objetivos, pues no le pondrían atención para nada. Pero si yo vengo y los involucro y les digo, los objetivos son estos porque en su práctica médica les va a servir para tal y tal cosa, tal vez los logren motivar. Igual acá, al paciente, ustedes deben de indicarle para qué es que están haciendo lo que están haciendo. Así esté alucinando y delirando el paciente, sigue siendo un ser humano que les comprende, tal vez. Entonces, la contención oral es la primera. La segunda es la contención que se pudiera hacer mecánica, pero esta se debe de evitar, es decir, hacer alguna contención a nivel de sujetar al paciente, pero esto debe de hacerse solo como última opción y preferiblemente ofrecerle al paciente un medicamento vía oral antes de amarrarlo. ¿Qué sería la tercera tipo de contención? Que es la contención medicamentosa y solo en últimas instancias sujetar al paciente, solo que esté en peligro la vida de él mismo o la de alguien más, porque el paciente lo va a tomar como una agresión, como les digo. El seguimiento, pues esto es muy importante, vean el simbolito de seguimiento, veamos si el paciente está mejorando, sí, sí, pues continuamos y podemos reducir la frecuencia de sesiones. Si no, ¿será que la persona se está tomando el medicamento o la familia se la está dando? ¿Sí? Yo recuerdo que en el hospital cuando yo rotaba a veces la familia venía y se le daba el medicamento gratuito y la familia venía y lo vendía. O el paciente viene y le dicen, se lo dan a él para que él se lo tome. Hay que ver con estos pacientes que se tome su medicamento, que lo trae, que no lo esconda abajo de la lengua y que se tome el agua, ¿sí? Porque no podemos decir que el medicamento está fallando si no sabemos si el paciente se está tomando el medicamento, ¿sí? Y asegurarnos que lo recibió por un mes a un mes y medio antes de venir y decir bien, es decir, que se lo está tomando bien antes de venir y decir que falló. Si el paciente no está tomando, pues entonces debemos iniciarlo, ¿sí? Si sí lo está tomando, esperar el tiempo que sea, ¿sí? Y siempre, siempre revisar que no hayan efectos secundarios. Dos, sistemáticamente vamos a revisar si está tomando el tratamiento. Siempre vamos a ver también que no hay efectos secundarios. ¿Cuándo quitamos los medicamentos? Pues va a depender si es psicosis pura o si es bipolaridad. En el caso de la psicosis, sí, vamos a considerar la suspensión después de 12 meses, después de que hayan desaparecido los síntomas. Es decir, después de un año podemos considerar. Si los síntomas persisten más de tres meses, considerar la suspensión de los medicamentos si había una remisión total de los síntomas durante varios años. Generalmente esto se aplica si ha sido un episodio psicótico único. Generalmente cuando hay una recaída, es decir, otro episodio psicótico probablemente el paciente va a tener que estar medicado de por vida y es mi experiencia que también así sucede. En el caso del bipolar vemos igual, si el paciente está mejorando, si sí, pues podemos venir y dar seguimiento menos seguido y continuar el medicamento por dos años. En psicosis pura, un año. En manía, dos años. Ver si se lo está tomando o no. Si el paciente no mejora, ver si se lo está tomando o no. Y de la misma manera, esperar de cuatro a seis semanas antes de decir que no está sirviendo el medicamento. Y acá, siempre ver efectos secundarios y cuándo suspender los medicamentos. Si la persona ha experimentado una remisión total de sus síntomas por dos años, podemos considerar suspenderlo. ¿Sí? Dos años. El seguimiento enfocarse en reevaluar persistencia de síntomas, es decir, sigue el paciente desorganizado con alucinaciones, delirios, su emocionalidad afectada, evaluarse a efectos secundarios de los medicamentos siempre, evaluar intervenciones psicosociales, sobre todo aumentar el apoyo social, reducir el estrés, habilidades en su vida cotidiana, que el paciente se sienta que es autónomo. Ok, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Gracias. 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 Gracias.